Hay decir que no te amaba, serán en mis canciones, y que Freddy Bolina nunca le cantó a su tierra. El Centro Orquestal Sinfónico de Becerril, dirigido por el maestro José Salatiel Madrid, presenta a Marte Masnopul. Escogimos al maestro Marciano Martínez por motivos de salud, tuvimos un inconveniente de que él mismo la grabara, entonces conseguimos con Juancho de la Esperilla que le permitiera a Jorge Clavijo, que es oriundo de Becerril y es egresado de nuestra escuela de música, para que nos hiciera esta canción. Si nos ponemos a ver, Jorge Clavijo hoy por hoy es el cantante de la actualidad, el cantante del año, la canción del año. Hemos hecho un gran acerto con seleccionar esta canción, como tú lo dices en la voz de Diomedes fue un gran éxito, y seguimos invitando a esos grandes artistas reconocidos de nuestra música para que se vinculen a este proyecto que lo que busca es rescatar, promocionar, divulgar y preservar en el tiempo nuestra música. Eso sí, ya con un formato diferente porque ya es un formato de banda sinfónica, pero igual suena bien sabroso, bien chévere, la gente lo degusta y hemos querido hacer como esa cosa diferente para que esos grandes artistas que nos rodean puedan navegar en este mundo de la sinfónica. Y hoy cuando de la nube tú te vayas demasiado tarde, ¿qué vaina? Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande. Sí, ya de hecho ya tenemos la invitación para participar en el Festival de Bandas en homenaje a la Poya Monsalvo, una persona a quien en vida recibí mucho apoyo de ella. Le recuerdo a la gente que yo fui director de la Escuela Rafael Escalona, los niños del Vallenato, por dos años, y fue una persona que siempre estuvo ahí apoyándonos en todo instante y ella alcanzó a organizar creo que entre dos y tres festivales de banda y nosotros siempre estuvimos ahí y bueno, ya desde ya preparados para venir a hacer el deleite del público, que yo sé que masivamente va a acompañar este evento porque es un evento novedoso y donde cada una de las agrupaciones se prepara de la mejor forma. Ahí va a estar el Centro Orquestal Sinfónico Rafael Orozco por derecho propio. Oiga, profe Salatiel, y aquí canta su alumno con el Centro Orquestal Sinfónico Rafael Orozco, como me recuerda a Becerril, mi pueblo.